Conectate con nosotros. eco arroba ecomedios punto com. Trae tu sueldo Banco Galicia. Te damos hasta 10.000 pesos en tu tarjeta Galicia Visa. Hacete Galicia en BancoGalicia punto com. Banco Galicia. Cartera de consumo solo nuevos clientes del 20 de noviembre al 31 de diciembre de 2019. Sujeto a cumplimiento comercial y legal. Más información en BancoGalicia punto com. Parque Eólico Arauco es una empresa estatal que genera recursos genuinos al transformar el viento en energía eléctrica y con sus utilidades impulsar el desarrollo productivo de La Rioja a través de mecanismos que permitan hacer sustentable la producción agrícola ganadera en la provincia. Parque Eólico Arauco. Presente y futuro. Meop. ART Mutual. La primera ART de los trabajadores con el respaldo de petroleros privados. 0800-333-2782. Meop. ART Mutual. Comprometidos con la prevención y la calidad de vida de los trabajadores. Bienvenidos a Aeropuertos Argentina 2000. Es momento de ponerte en modo aeropuerto. Disfruta de la vista. Descargate una serie o despedite de todos los grupos de WhatsApp. Total, el Wi-Fi es gratis e ilimitado. Aeropuertos Argentina 2000. El lugar donde tus emociones toman vuelo. ¿Sabes que es posible prevenir todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono? Chequea que la llama de los artefactos sea siempre azul. Hacé revisar tus instalaciones periódicamente por un gasista matriculado. Y controla que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Seguí estos consejos y disfruta cada día. Para más información ingresá en metrogas.com.ar Metrogas, damos calor. Simón's Beauty Rest, la más confortable sensación. Simón's Beauty Rest, para vivir más despiertos. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un músico, compositor, saxofonista, cantante. Estudió clarinete, saxo y piano con diversos maestros. Integró grupos como Alma y Vida, Sanata y Clarificación, la banda de Espineta, el dúo Baraj Barrueco, el trío Vitale Baraj González, su propio quinteto, el quinteto Baraj. En 1966 fue contratado por Sando para tocar en la cueva. Alberto Fabero lo convocó para integrar su Big Band, con la que grabaron la suite Train de Fabero, en homenaje a John Coltrane. En 1969, Leonardo Fabio lo integró también a su banda. A año siguiente formó Alma y Vida, junto a Carlos Mellino, Alberto Walde, Mario Salvador, Juan Barrueco y Carlos Villalba. En 1979 integró la banda, liderada por Rubén Rada. Luego, junto con Juan Barrueco, formó un dúo que hicieron fusión de diversos ritmos y estilos. En 1985 formó el trío Vitale Baraj González con Lito Vitale y Lucho González. En el 91 armó su propio quinteto con sus hijos Mariana y Marcelo. Y desde 2015 lanzó su carrera solista. Entre algunos de sus discos están todos los álbumes de Alma y Vida, Sanata y Clarificación, volumen 1 y 2, la banda junto a Rubén Rada, Nostalgia con el dúo Baraj Barrueco, Bermejo con Dino Salusi, el trío con Vitale Baras González, Bernardo Barás Quinteto, Almita Folclore Raíz y Milonga Borgiana, los tres con el quinteto. Y Tal Para Cual y Tu Alegre Corazón, sus últimos dos discos como solista. Tu Alegre Corazón lo va a presentar el próximo 11 de diciembre a las 21 horas en el Café Vinilo, en Gorriti 3780. Hoy nos visita en Voces y Memorias Bernardo Baraj. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Hernán, gracias a vos por la invitación. Un placer. ¿Qué es la música para vos? Y la música le ha dado sentido a mi vida desde que casi tengo uso de razón. Porque yo empecé de chico a estudiar el piano y después de adolescente empecé a estudiar los instrumentos de viento y me ha acompañado a lo largo de toda la vida. De hecho, se ha convertido en mi modo de vida desde lo profesional, pero además en mi modo de vida desde un lugar que tiene que ver con lo espiritual, con la posibilidad de expresarme. Así que ha sido una cosa muy importante y lo sigue siendo en mi vida. Varias veces te escuché decir que desde chico tu música siempre fue como una tabla de salvación. ¿Por qué? Porque yo en realidad tuve una infancia hasta los ocho años que vivía mi papá. Mi infancia transcurría allá en el barrio de Bernal, donde yo vivía, de una manera normal, feliz. Era un chico que vivía en el conurbano, en la provincia, en esos años. Era como vivir en la selva, ¿viste? Yo me acuerdo de mis primos que venían de la capital y no podían creer, ¿no? Porque se encontraban con mucho contacto con la naturaleza y eso. Pero a los ocho años muere mi papá y ahí empezó a cambiar un poco mi historia. Mi mamá se empezó a enfermar. Yo me quedé mucho tiempo solo. Me quedaba mucho tiempo solo o con alguien que me cuidaba ocasionalmente. Entonces mi vida se empezó a complicar y esto duró inclusive hasta la adolescencia. Con lo cual fueron años difíciles y que además me perjudicaban mucho en cuanto a distintos aspectos de mi formación, digamos, desde el punto de vista de mi personalidad, en mi vínculo con el resto. Y fundamentalmente me perjudicaba mucho en la escuela. Yo, nada, empecé el secundario y de entrada ya me llevé cuatro materias. Y en el segundo año ya me llevé ocho y repetí y así iba. Porque, bueno, me costaba mucho porque vivía una realidad que no me era muy grata, ¿no? Y entonces me costaba bastante concentrarme y poder rendir en lo que se supone un adolescente debe rendir en cuanto a estudio y eso. Así es que cuando me encontré con la música, que empecé a estudiar el clarinete cuando tenía 15 años, eso para mí fue como una tabla de salvación, ¿no? Fue como encontrar un espacio donde de alguna manera yo me aislaba de la realidad que vivía, que no me era grata, como dije antes. Y entonces, por eso lo viví siempre como una tabla de salvación en este sentido, ¿no? Después fui creciendo, uno fue madurando como persona, fue resolviendo los problemas, fue haciendo terapia, en fin. Las cosas que uno hace cuando se convierte en adulto. Y, bueno, la música siempre me acompañó desde un lugar, digamos, que me fue grato, que me fue favorable, que me sacó de ese lugar de adolescente conflictivo y tímido e introvertido y me puso en un lugar necesariamente de exposición y de posibilidad de vínculo con la gente. Y, bueno, en ese sentido fue muy importante para mí. Recién hablabas de que el clarinete fue esa tabla de salvación, ¿no? Pero mucho antes, a los nueve años, empezás a estudiar piano. Sí. Y contás muchas veces que fue pasando en bicicleta por la casa de la que iba a ser después tu profesora de piano, que escuchaste ahí. ¿Qué sentiste la primera vez que lo escuchaste ahí? ¿Qué sentiste ese piano? Bueno, me cuesta ahora recordar con precisión el sentimiento que tuve, pero me acuerdo que era una cosa que me resultaba como muy atractiva. Era muy atractivo y era muy atractivo todo lo que tenía que ver con la música. Porque yo me acuerdo, yo era chiquito y escuchaba, aprendía la radio y escuchaba los bailables de la radio, los programas que se pasaban, que tocaban orquestas en vivo. De tango, de folclor. De orquestas típicas, de folclor, orquestas de jazz. A mí me encantaba, ese era un universo que me fascinaba. Y me acuerdo también que yo era muy chico y tenía un amigo de ahí del barrio, Carlos Garaventa, me acuerdo. Y el padre tocaba el bandoneón, pero no era profesional, era aficionado. Pero yo me acuerdo que yo me sentaba en el cordón de la vereda, en verano sobre todo, y cuando lo veía pasar al padre de Garaventa, que pasaba con esa imagen típica de la gente que viene de laburar de clase media de esos años, que era o con el sombrero puesto, o con el sombrero en la mano, con el saco en verano en la mano, con la corbata media desabrochada, con su traje y el saco en la mano. Y pasaba, y yo ya sabía que cuando pasaba, más o menos a la media hora, el tipo iba a estar tocando el bandoneón. Entonces yo me iba a la puerta de la casa de Garaventa y me quedaba ahí escuchando fascinado con el sonido del bandoneón. Bueno, de alguna manera todo esto eran como señales, ¿no? En el sentido de que había algo en esta cosa de la música que me producía una fascinación y que me atraía mucho. Siempre tu mamá te apoyó muchísimo. Cuando le dijiste que querías estudiar piano, te llevó a estudiar piano. Cuando le dijiste que querías tocar clarinete, te llevó a comprar un clarinete, te llevó a estudiar clarinete. Sin embargo, cuando contás la anécdota de IBM, decís que el oficio ese, el ir a trabajar IBM, era como el proyecto de tu mamá y tus tíos. O sea, ¿qué quería tu mamá para vos? Te talentaba en la música, pero ¿qué quería? Yo me imagino que ella quería que yo me encamine en una cosa formal, como todo padre quiere que sus hijos encuentren un lugar donde desarrollarse. Y en esos años eran los albores de la computación, entrar en IBM, que era la compañía en la que yo había podido, mediante la recomendación de un tío mío, entré en IBM a trabajar y, bueno, la expectativa era yo que hiciera una carrera ahí. En los albores de la computación, entrar en IBM era tocar el cielo con las manos. Y nada, yo seguía siendo un desastre. Estaba con la música y me acostaba tarde. Y entonces llegaba tarde al trabajo. Bueno, la anécdota esta de cuando me echaron la cuento siempre, ¿no? Porque llegaba tarde y mi tarjeta estaba siempre roja. Y ya había tenido varios apercibimientos de Antonioni, que así se llamaba el gerente de administración de ventas. Y entonces, por esos tiempos había empezado a tocar con un grupo de rock que me vinieron a buscar. Y entonces eran de Palermo. Y ensayamos y empezamos a tocar en escala musical, que era un programa, así como luego fue el de Badía, un programa musical, ¿no? Y que lo veía todo el mundo. Iba los domingos al mediodía, lo veía todo el país. Y me acuerdo que un día llegué a la oficina, y tarde como siempre, y una compañera me dice, che, pibito, te llaman Antonioni. Bueno, un nuevo percibimiento, un nuevo tirón de orejas. Así que fui a la oficina, entré tímidamente, y me dijo, pase, pase, barajame, siéntese. Y me dice, lo estuve viendo ayer en el programa de escala musical. Dice, muy bien, dice, la verdad que lo felicito, no sabía que tocaba tan bien. Y muy bien el grupo, muy bien, lo felicito, dice. Y lo que me llamó la atención, dice, pero me llamó muchísimo la atención, es lo contento que estaba ahí mientras tocaba. Y quiere que le diga, acá yo no lo veo así de contento. Así que tomé una decisión, lo voy a despedir. Y me echó. Y eso fue un momento bisagra en mi vida, porque de alguna manera me empujó a un vacío y ahí tuve que tomar decisiones. Pero fue una situación afortunada, porque al poco tiempo me vinieron a buscar para tocar, ya en el orden profesional, gente. Me vino a buscar el representante de un cantante que grababa en la CBS, que se llamaba Jackie, y empecé a trabajar con él. Y la verdad que me fue bárbaro, porque de la noche a la mañana empecé a ganar 15 veces más de lo que ganaba en IBM. Porque trabajaba con un solista muy importante, que trabajaba muchísimo. Así que bueno, y después vino Sandro, y después Fabio. Bueno, vino toda la gran carrera. Pero qué dijo tu mamá en ese momento que, no en el momento que te echaron, porque contaste muchas veces que no le gustó nada, pero cuando pegaste el salto al otro lado. Ahora ve a ese músico profesional. Sí, ella lo aceptaba silenciosamente, aunque me imagino que estaba por algún comentario que le hacía a algún amigo cuando me venían a visitar, que di Bernardo, y ahí está estudiando, como diciendo, no sale de ahí. Pero después cuando, bueno, nada, imaginate, que cuando me llamaron para trabajar, y empecé a trabajar, y traje a casa un dinero que medio inexplicable para ese momento, por supuesto que se puso contenta, qué sé yo. Así que bueno, así fue un poco mis comienzos. ¿Y qué te dijo esa vez que saliste a la tele? La primera vez que saliste a la tele. Porque no es la tele de hoy, no, que es mucho más, era la tele. Sí, sí, no, salir en la tele era como, no sé, ya ser famoso. Claro. No, ella estaba contenta, estaba contenta, le gustaba, por supuesto. En serio, ella esperaría de mí lo mejor. No teníamos mucho diálogo con ella, ella era una mujer de pocas palabras, más vale callada, pero siempre me apoyó silenciosamente, ¿viste? Y eso, y no solo eso, sino que además puso en mí un elemento, una herramienta para hacer mi vida, ¿no? Que fue mis instrumentos y la música, ¿no? Estás ahora en una carrera solista totalmente diferente que es como comenzar nuevamente, ¿no? Porque con un nuevo instrumento que es el canto. Sí, la verdad que sí. Me acordé un poco tarde, pero bueno. Bueno. Los gustos hay que dárselos en vida. Realmente. Hay un tema del disco que es el que le da el nombre al álbum Tu Alegre Corazón, que vas a estar presentándolo ahora en vinilo, en Café Vinilo, el 11 de diciembre. A ver si querías si podías cantar un pedacito, que es justamente que le da nombre, ¿no? Tu Alegre Corazón, que es un tema tuyo. Sí, en realidad me gustaría más contarte un poco la letra y alguna cosa anecdótica de este tema. Pero cantar, cantar, por ahí me gustaría cantar algo más conocido. Bueno, dale. Pero vamos por acá. Este tema es un tema que se me ocurrió a mí porque a mí me gusta mucho bailar tango. Y entonces, bueno, empecé a tomar clases de tango y me convertí en un bailarín bastante sólido en la milonga, que yo bailo bien. Y entonces una vuelta bailando con una señora me pasó que sentí como que bailando con ella, el tema del baile es como muy cuerpo con cuerpo, ¿no? Y torso con torso. Y sentí que le latía muchísimo el corazón, ¿viste? Fuertemente. Dije, guau, esta mina está muerta conmigo. Y entonces fui y escribí un poema que dice el comienzo, para no decirlo todo, cuando bailando me empeño en que acaricies el cielo, siento tu voz que en silencio va diciendo, sos mi dueño, y en mi pecho el eco de tu alegre corazón. Así comienza la letra, ¿no? Que tiene que ver con el baile, básicamente. Y, bueno, yo le di el poema a ella, estaba encantada, qué sé yo. Y quedó ahí, pero después yo tomé el poema y lo convertí en una canción. Y lo hice, este, un tango. Y hice este tango que está en el disco y que le da nombre a este CD. Que se llama Tu alegre corazón, donde está Franco Luciani, de invitado. Este disco es un disco que está grabado la mitad con piano y la mitad con guitarras. Este Tu alegre corazón está grabado con guitarras y lo tengo de invitado a Franco Luciani. Y después en otro tema, que es el tema de Gardel, Cuando tú no estás, lo tengo de invitado a Lito Vitale. Y los guitarristas son Juan Martínez en guitarra y Felipe Traine en bandoneón. Grabé algunos temas míos y algunos temas estándar de tango, como marioneta, barrio de tango, Bueno, Cuando tú no estás, de Gardel. Bueno, temas que todo el mundo conoce. Al contrario del disco anterior que había grabado todos temas míos y era un material como mucho más árido para el escucha. Entonces, si te parece... Hay uno que me llamó mucho la atención que es casi un homenaje que haces en el disco y que sale del tango. Ah, sí. Que me encantó la versión que hiciste, que es justamente Muchacha de Abril de Leonardo Fabio. Muchacha de Abril de Leonardo Fabio, sí. Porque yo trabajé con Leonardo. Sí, por eso digo, por eso es una especie de homenaje. Sí, y bueno, pensando en poner un tema, digamos, que viniera tal vez de otro género, pero que fuera potable para convertir, en este caso, en una milonga, lo convertí precisamente en una milonga, lo grabamos con las guitarras y hay un solo de saxo soprano en el medio y quedó muy bien, quedó muy lindo. ¿Puedo hacer un pedacito? A ver. Quiero aprender de memoria con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril, y recorrer tus entrañas en busca del hijo que no ha de venir. Quiero partir con mi canto tu cuerpo de niña y hundirme a vivir. Poco me importa a la gente que opina y se mete no me han de entender. Es impresionante. Es precioso. Es precioso. Es un tema muy hermoso. Y bueno, lo hicimos así milonga y la verdad que quedó muy bien. Estoy muy contento con esta versión. Sí. ¿Cómo es esta faceta nueva? Toda la vida con un saxo, con un clarinete, con flautas, siempre con instrumentos en la mano y no pudiendo hablar porque tenías que tocar. Tal cual. Y ahora, del otro lado, tenés que hacer todo. Tengo que hacer todo, pero me gusta, me gusta. Creo que logro, por darle un nombre, un producto que tiene precisamente esta diversidad de colores que me posibilita el hecho de poder hacerlos. Y entonces, en el show que hago suceden muchas cosas. Y bueno, yo empecé a cantar ya hace unos cuantos años antes de empezar a grabar el segundo disco y empecé a estudiar, cosa que sigo haciendo. De hecho, hoy, en un par de horas, tengo mi clase de canto. Y bueno, para mí es una posibilidad expresiva nueva poder expresarse a través de la palabra y a través del sonido de la voz. Y bueno, los instrumentos que yo toco, que son instrumentos de viento, tienen mucha afinidad con el canto. Porque, bueno, precisamente por esto, porque tiene que ver con el aliento, con el aire, con la emisión, con cantar melodías permanentemente. Y entonces, en este sentido, tengo un poquitito del camino allanado. De todos modos, el canto es otra historia y yo, que soy muy autocrítico también, me preocupo mucho, sigo estudiando. Y me llena de alegría porque siempre digo, no es nada un invento mío, pero esta cosa de, y se lo digo a mis alumnos, que la posibilidad de transitar una determinada disciplina, lo que uno elija para hacer, es muy enriquecedora, pero fundamentalmente por el transcurrir. Como que uno, a medida que va estudiando y que nunca es lineal, porque no es que uno va y siempre siente que cada vez va ascendiendo, no es lineal, uno de repente siente que mejoró, de repente hay una meseta, mejoró un poquito más, de repente dices, ¿cómo? Ahora estoy peor que hace dos meses atrás, ¿cómo puede ser? Es así, los aprendizajes son así, todos en general. Y es muy satisfactorio, porque es poder disfrutar de este transitar el aprendizaje. Y en ese disfrutar también, pese a mi autocrítica y a mi objetividad como músico, me doy cuenta que logro cosas, que logro expresarme mejor, que mi canto está más sólido. Y bueno, aquí estoy con esto nuevo. ¿Y en qué diferencias ese mensaje, esa transmisión que querés generar con tu música de tu faceta de instrumentista a tu faceta de cantante? Lo fundamental en el arte es la emoción, tener la capacidad o la posibilidad de transmitir emoción. Y yo afortunadamente logré con mis instrumentos de viento que muchas veces, y a veces lo percibo sin que me lo digan, pero muchas veces ha venido gente a decirme, che, eso que tocaste me hizo lagrimear o me puso la piel de gallina o no, esa posibilidad expresiva. Yo me dije a mí mismo, bueno, yo tenía una pareja que me decía cuando empecé con esto del canto y cuando quería grabar un primer disco me decía Baraj, porque me decía Baraj, me decía ¿para qué vas a cantar? Si vos tocando el saxo sos un 10 y cantando sos un 5. Había algo que no entendía, pero bueno, no se puede entender todo. Pero yo siento que, yo me decía a mí mismo, si yo tengo la capacidad con mis instrumentos de lograr conmover a alguien trabajando y estudiando y logrando que mi voz se desarrolle y pudiendo trabajar la expresión y qué sé yo, seguramente voy a poder llegar a esa otra instancia desde la voz. Y ya estoy logrando algunas cosas en este sentido, ya hay gente que me dice che, qué bien que estás cantando, che, cómo progresaste, te felicito. Bueno, está bueno, está bueno. Yo siento que que está bueno, estoy contento con esta nueva experiencia y bueno, acá estamos. ¿Y cómo te sentís las primeras veces que tuviste que pararte en el escenario para cantar? ya sin tus instrumentos que era tu lugar de confort, ¿no? Sí, desde un lugar con los temores, con los nervios típicos del momento, pero con la convicción de que era una instancia que tenía que transcurrir, tenía que hacer eso y de alguna manera este, nada, transitar ese momento que duró un par de años largos, este, de ser un saxofonista digamos muy experimentado y ser un cantante ahí que la gente venía y decía che, pero yo te quería escuchar más tocar el saxo, bueno, pero esto ahora es así, este, sigue pasando todavía no, no, ahora no, ahora ya no, ahora ya no, por eso está bueno y bueno, yo estoy contento, estoy feliz porque es lo que elegí hacer y porque no solamente lo elegí sino que además me preocupé para mejorarlo y me sigo preocupando y bueno, en eso estoy. ¿Qué sentís cuando estás tocando cualquier instrumento, la voz o el saxo cuando estás arriba del escenario tocando? Si la cosa fluye yo me siento feliz porque la verdad que es una posibilidad de comunicación, ¿no? es sentir que de alguna manera la gente que te vino a escuchar en algún punto tal vez sin ánimo de ser demasiado pretencioso salga como con algo, ¿no? Como que algo le quedó de lo que escucharon, de lo que vieron, como que algo tal vez se haya transformado en el interior de esas personas. No sé, no quiero ser demasiado pretencioso porque pero bueno, esta cosa de el intento de generar un hecho artístico, ¿no? De generar una situación que sea conmovedora y que tenga este por lo menos la intención de ser artística. ¿Y antes de salir de escena qué te pasa? O sea, tenés más de 50 años de trayectoria. ¿Qué te pasa todavía? No, los nervios siempre están. Los nervios siempre están, sí. Hay como una hasta que pasa el primer tema que todo se empieza a aflojar. Sí. Otra cosa que hago en el show que también la voy a hacer en el show del 11 es bailar. Ok. Bailo un tango con mi compañera y bueno, también es como una novedad y como un aporte al show, ¿no? Desde lo visual porque, bueno, esto que te digo, un tipo que sale que sale tocando el saxo porque arranco tocando el saxo. A veces hago la broma de empiezo tocando el saxo para que se den cuenta que soy yo. Entonces, después me siento en el piano y canto. Después me paro y canto con los guitarristas. Después en el medio suena un tango y bailo. Con los guitarristas toco también mis instrumentos de viento, el saxo tenor, el soprano, la flauta. Entonces, como que hay muchos colores y hay muchas situaciones musicales y te permite hacer todos los barajos juntos. Sí, claro, me puedo, me aprovecho de todos mis barajos y bueno, disfruto. Estamos conversando con Bernardo Baraj, vamos a hacer una pequeña pausa en un minutito más, volvemos con más Voces y Memorias. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y videos. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios 1220 Voces y Memoria Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente. Seguimos en Voces y Memorias conversando con Bernardo Baraj. Este disco tiene un poco menos, el anterior tiene mucho más de composiciones tuyas con letra y música. ¿Cómo es tu proceso de composición? Depende. En general, curiosamente, porque tratando en mí que soy músico, se supondría que primero compondría la música y luego... Pero en general me resulta más fácil escribir una letra y luego ponerle música. Eso me resulta más fácil. Bueno, por ahí hay tradición, ¿no? De alma y vida y todo, que también tenías temas tuyos, tenías una letra y tenías que poner música. Estabas más acostumbrado a eso. Sí, 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 también. Pero bueno, en general la hago de esa manera. Escribo la letra y luego le pongo música o a veces le pongo música a alguna letra que me dan, algún poema que leo y digo que esto está bueno, le voy a poner, lo convierto en una canción. Pero básicamente el proceso es ese en general. ¿Y en qué momentos? No hay un momento. Ahora me están faltando los momentos porque hace rato que no baja la musa. pero tampoco también esto es muy conocido, dicen que hay que hacer el hábito del trabajo, ponerse y me está faltando un poco eso en estos tiempos porque estoy como bastante diversificado en muchas cosas y por ahí, pero ya lo voy a retomar. Esta cosa de sentarme en el piano a componer o a escribir como para que las cosas empiecen a fluir. ¿Y en el momento en que lo haces cuál es el que más cómodo te sentís? En general las cosas que más me han satisfecho digamos en cuanto a mis composiciones que tienen que ver con la canción, con esta cosa de componer letra y música, en general tienen que ver más con situaciones vinculadas a lo sentimental, a las rupturas, a las pérdidas. Pero te preguntaba del día, ¿en qué momentos del día te... Hay gente que le encanta trabajar de noche a uno que dice no, yo a la mañana temprano es el mejor momento en tu caso. No tengo un horario puntual, no tengo un horario puntual, pero me gusta la noche, me gusta, sí, me gusta la noche y me gusta la mañana también, sí, si no me acuesto tarde me gusta despertarme temprano y estudiar y trabajar de día. Y en lo que tiene que ver con las letras, ¿se te ocurren, vas anotando cosas, después te sentás y escribís, ¿cómo es ese proceso? Sí, este, se me ocurren, se me ocurren, en general las que, ya te digo, las que más me han satisfecho tienen que ver con situaciones de ruptura, de pérdida y me han surgido de una manera como muy espontánea. Porque se las escribís, llevas un anotador, para que no se te escape, ¿no? Las escribo, las escribo, sí, las escribo. Algunos graban en el celular, cosas así como para no perder. Sí, sí, cuando hay alguna idea interesante está bueno hacer eso. Pero sí, las escribo y cuando han sido, tampoco puedo decir que han sido tantas, pero hay algunas especialmente, digamos, que yo considero especialmente satisfactorias, digamos, inspiradas, por usar un nombre, una palabra, me han salido como de una manera espontánea, como si alguien me las dictara, ¿viste? De escribir y escribir y escribir y como si fuera algo que ya conozco o como si alguien me estuviera dictando. Y después cuando lo leo digo, acá le voy a corregir este verbo de tal manera o esta metáfora, a ver, le doy una pequeña modificación, pero en general es como que ya está. Me ha pasado varias veces, es muy curioso, muy loco, pero bueno, así sucede. No soy el único, por supuesto. No, no, obviamente, la cuestión de la revelación es muy normal los escritores. ¿Y el proceso es un disco? ¿Cómo lo pensás? ¿Cómo lo vas armando? Sí, depende del disco también. Esto es por lo menos de estos últimos dos. Estos últimos dos, el anterior fue un disco un poco más elaborado en el sentido en el sentido de que hice como un acopio de canciones y cuando me decidí a grabarlas empecé a escribir arreglos. Escribí arreglos para quinteto, arreglos para cuarteto de cuerdas, arreglos para sextetos, distintas, como distintas formaciones. Arreglos para piano y cello, distintas formaciones según el tema. Y después convoqué a los músicos, entré al estudio y lo grabé. Este ya de movida tomé la decisión de hacerlo como mucho más simple. Por razones diversas, ¿no? Entre ellas la practicidad para grabarlo y por otro lado también por una cuestión de no entrar en demasiadas cosas de producción que hacen más onerosa y el horno no está para bollos. Así que hicimos como una producción más acotada, por eso la mitad de los temas son con guitarra, la amistad son con piano. Así es que es como muy... Tengo los dos invitados que son Lito Vitale y Franco Luciani que obviamente vinieron, obviamente, no es obvio, pero vinieron de onda como uno hace habitualmente con colegas, amigos. Y bueno... también le da un clima mucho más intimista. también tiene eso. Yo estoy muy conforme con este material sobre todo porque siento que en relación al primero hay un crecimiento en mi condición de cantante desde lo interpretativo y es marcada la diferencia. Y en esta cosa tan autocrítica que yo tengo que a veces bordea lo destructivo, la verdad que hay cosas que me gustan mucho. A veces escuchando con mi pareja vamos en el auto escuchando y digo esto me gusta, que este tema... No, no, estas dos palabras como las dije. Y claro, escucho de repente pequeñas cosas que digo guau, esto es un logro expresivo, por lo menos desde mi concepción estética, desde mi manera de verlo. ¿Volvés a escuchar los discos después de...? En general los escucho un tiempo y después pasan a a la historia. ¿Y qué te pasa cuando los escuchás ya separado de la grabación? Al tiempo, sí. Y en general me gustan, en general me gustan, en general suelen sorprenderme porque ya a la distancia y sin tanto el compromiso y el vínculo tan estrecho con el que terminás de grabar y qué sé yo, los escucho y digo guau, está bueno, quedó bueno esto. En general... Siendo tan autocrítico por ahí después siempre le contás el pelo a huevo. Sí, sí, pero en general digo, che, mirá qué bueno que estaba esto, como que me sorprendo, muchas veces me sorprendo, sí, me pasa mucho, inclusive con mis discos instrumentales, los del quinteto, que son discos que no escucho nunca, pero por ahí cada tanto aparece porque alguna nota alguien lo pone, lo trae, o por ahí voy a una reunión y alguien tiene el disco y se ven que estoy yo y lo ponen. O cosas de alma y vida que siempre... mirá cómo hago y lo ponen como si fuera el pick-up de la... a la vieja usana. ¿Y te traen recuerdos de esos momentos? Sí, muchas veces la música que hice está vinculada a momentos de mi vida, sin duda, y me traen recuerdos, claro, sí, sí, sí. Hay un tema que... un clásico que cantás en el disco y quería pedirte un pedacito que es un... Ojo con lo que... Un tema de Gardel, que lo nombraste antes. Ah, sí, sí. Que es cuando tú no estás. Ese es bravo, ¿eh? Y bueno, es bravo porque... Primero por quien lo grabó, ¿no? Es bravo... Te digo, la versión que grabé, yo estoy fascinado con la versión, porque Lito hizo un trabajo... Bueno, ¿qué puedo decir de Lito, no? Lito... Pero no es solamente lo que hizo Lito, porque lo que hizo Lito está muy bien, pero la simbiosis que se dio entre lo que yo cantaba y lo que Lito metía, la verdad que se dio... Y te soy franco, pese a que no es mi instrumento habitual, por lo menos no lo ha sido durante toda mi vida, yo tengo con Lito esa cosa de la época del trío, había momentos en que se daba esa... Y afortunadamente está en los discos esa situación donde hay una cosa de mucho vínculo. y en esta versión de Cuando tú no estás se dio también, se dio también para mí. Ya me hiciste hablar mucho, ¿eh? Solo en la ruta de mi destino sin el amparo de tu mirar soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás la flor no perfuma, si tú te vas me envuelve la bruma, el sol sale la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás muere mi esperanza, si tú te vas se va mi ilusión y oye mi lamento que confío al viento todo es dolor cuando tú no estás. Impresionante. Es difícil este, pero ahí vamos. Y aparte siempre tenés la... ¿Quién lo cantó, no? Eso es. Ese gran problema cantar a Gardel es difícil. No, ni hablar, ni hablar, ni hablar. Pero bueno. Aparte la letra es magnífica. La letra es hermosa, es bellicia, es bellicia. Sí, sí. Y bueno. Pero yo estoy muy feliz con esta versión de cuando tú no estás. No, es... Realmente... Por eso la seleccioné como los puntos que más me habían... Sí, sí. Impactado. Y no se nota el estilo Vitale. Porque Lito siempre es muy Lito, cargado. Sí, sí, sí. Y si no me decías que el tema lo había tocado Lito... No, es cierto. No se nota. Sí, hay que ir a un poco fino para encontrarlo. Pero bueno, es Lito, esa musicalidad y esa cosa y esos matices y esa cosa que él te va siguiendo como si... Está en una sintonía perfecta con lo que uno va haciendo. Muchas veces dijiste que estudiaste con muchísimos maestros pero nunca en el conservatorio. Sí. ¿Te hubiera gustado? Sí, tal vez sí. Tal vez sí. ¿Qué te hubiera aportado? Y tal vez una formación más formal, más organizada, más estricta. Sí. Sí me hubiera gustado. Más social también. esta cosa que te da el conservatorio, las escuelas, los amigos que estudian música. Sí, me parece que está bueno. Estudiar particular te da esta cosa de que tenés un profesor que te está... Con vos. Con vos. y como yo era muy obsesivo y muy necesitado de ese espacio por lo que hablamos antes, ¿no? De encerrarme y meterme en la música y estudiar horas y horas. Me sirvió, me fue bueno. Este... Así que... Pero sí, me hubiera gustado estudiar en un conservatorio o en una escuela. Sí. Para conseguir novia. Bueno, ya muchos dicen que siendo músicos les servía para conseguir novia. El... Dos de tus hijos son músicos y incluso en el quinteto tocaron con vos, en el cuarteto toca uno de tus hijos también. y también que... Decís que nunca les inculqué la vocación musical. ¿Por qué? Nunca los obligué a que estudien música, a eso me refiero. Yo en algún lugar se los habré inculcado porque ellos me veían todo el tiempo, me escuchaban todo el tiempo, me acompañaban todo el tiempo a las grabaciones, a los shows, este... Me acompañaban mucho. Pero nunca dije vos tenés que estudiar música, ponete tal cosa, ¿no? Cuando ellos... Yo creo que tiene que ver un poco con mi propio ejemplo, ¿no? Como que yo tomé la decisión y le pedí a mi mamá cuando lo quise. Pero no era una familia de músicos. ¿Cómo? No era una familia de músicos. No era una familia de músicos, no. Pero bueno, tal vez... Bueno, no sé, a veces es en favor y otras veces en contra. Pero bueno, esa fórmula fue la que usé con mis hijos en el sentido de... Alguna vez mi hija me reprochó cuando vos me tendrías que haber mandado. Me tendrías que haber mandado de chica a estudiar. Le digo, bueno, este... como el tema ese de Iván Lins, los días eran así. Este... Pero bueno... ¿Y qué te pasó cuando te dijeron ellos queremos ser músicos? No, me encantó, me encantó. Porque vos viviste lo que es la dura vida del músico, ¿no? Sí, sí. No, me encantó, me encantó. Yo soy un agradecido a la vida. Si bien es cierto que la vida del músico a veces es ardua, es muy irregular, sobre todo el músico independiente, como fui yo siempre, un músico independiente, freelance y llena de irregularidades, a veces con mucho trabajo y muy bien pagos, otras veces con dificultades y se ponía difícil. Pero yo soy un agradecido a la vida porque me dediqué toda la vida a hacer esto que amo, me fue bien, no tuve suerte con muchos de mis proyectos. Así es que, nada, cuando ellos me pidieron que querían estudiar música, por supuesto que los, les busqué los profesores y los acompañé y, bueno, y se convirtieron en músicos también. ¿Y qué les transmitís vos de tu experiencia como músico a ellos? ¿O no te dan bolas como todo hijo? Sí, yo me imagino que oportunamente habrán tomado nota de cosas mías que tienen que ver con esta obsesión por estudiar, por esta cosa de... Hay dos cosas, por ejemplo, que sí, obsesivamente ellos han seguido de mí. Yo tengo una obsesión con el sonido, con mis instrumentos, son muy exigentes, muy obsesivos, necesito que suenen a la perfección porque si están nueve puntos o ocho y medio ya me cuesta expresarme, no me siento del todo cómodo, quiero que esté el sonido puesto porque es ahí donde se produce el encuentro, ¿no? Y esta obsesión mía un poco les quedó a ellos. Yo me doy cuenta de eso. Mi hijo Marcelo, por ejemplo, con la batería es muy particular, porque tiene una manera muy especial de afinar el instrumento y está atento con su oído y lo afina y un poquito más acá y allá y tiene una sonoridad que es como muy... que no es para nada agresiva y además él es muy musical tocando. Él puede tocar una bossa nova acompañándote que ni te das cuenta que está o puede tocar con un grupo de heavy metal y te vuela la peluca, te vuela la peluca con una energía y una potencia pero tiene un sonido que es como muy envolvente, ¿no? ¿Y qué significó para vos tocar con ellos? Y una gran satisfacción, imagínate, compartir el escenario con ellos y de una manera para ellos también fue un gran aprendizaje. Si bien es cierto, a veces había situaciones de complicidad donde se reían del viejo y después terminaron haciendo lo mismo que el viejo hacía cuando ellos se reían. Bueno, es así. Es así. Pero no, pero estaba buenísimo, a mí me encantaba porque me podía ir de gira con ellos, tenerlos cerca, disfrutar el escenario, la gente, eso estuvo muy bueno. Y bueno, mi hija prácticamente ahora, bueno, hace cosa de un mes y medio atrás me invitó a hacer un par de temas con ella en la usina del arte que tuvo una presentación. Pero si no, hace mucho que no hago nada con ella. Con mi hijo Marcelo tenemos un trío de jazz, un trío tenemos ahora. Marcelo Baraj que toca la batería y Juan Bayón que toca el contrabajo. Y bueno, o sea que con Marcelo toco con frecuencia. Además lo veo con más frecuencia porque Marcelo vive en Capital y mi hija vive en Salta. Pero bueno. Hace un tiempito conversando con Lito Vital y con Juan Carlos Bailieto decían y con Jairo también cuando pasaron con esas cuestiones de tener a los hijos tocando con uno y se también son los más sádicos críticos que tenemos. Porque te dirían cualquier cosa que ningún músico se atrevería a decir. ¿Te pasa eso? Sí, sí. Han sido así en esta época que te digo del Quinteto. Ahora ya son adultos y tienen por ahí una mirada diferente. En particular mi hijo Marcelo el baterista y como lo tengo cerca es muy colaborador mío. Más allá de las cosas puntuales digamos colaborador en el sentido además de ayudarme con muchas cosas a veces cosas de cosas de internet o cosas de ese tipo que él está más y que él es un colaborador nato porque es un tipo que siempre ha sido muy solidario siempre ve que algo sucede y él enseguida está como para darte una mano y resolverlo y además tiene la gran capacidad de resolverlo es muy hábil y de alguna manera lo resuelve pero además es muy compañero en mis proyectos y me alienta mucho sí, papi tenés que hacer esto tenés que hacer lo otro hablá con tal hablá con tal otro che, esto está buenísimo qué bueno que está es muy compañero y muy alentador de mis cosas ¿Y qué aprendiste de ellos? y de ellos aprendo todo el tiempo qué sé yo mi hija es un ejemplo desde el punto de vista de de cómo se ha esforzado tal vez un poco he sido espejo en este sentido pero yo la he visto crecer y ha hecho una carrera extraordinaria qué sé yo ha grabado ha grabado ya cinco o seis discos y tiene tres Gardel ganados este y ha viajado por el mundo estuvo en Japón en Asia estuvo en Israel estuvo en México en Brasil en Alemania y ha tenido muchos reconocimientos y yo la escucho cantar y la verdad que es un es un ejemplo para mí ¿no? es un ejemplo porque además siempre también ha sido estudiosa y preocupada por muy trabajadora y eso está muy bueno es muy inspirador y bueno mi hijo Marcelo esto que te digo ¿no? que es un compañero entrañable y muy me ha alentado muchísimo y y un gran trabajador también ahora desde hace un tiempo tiene un armó como una especie de escuela infantil de música que se llama Mini Cantalup y trabaja con cantidad de chicos y las presentaciones que hace a fin de año son increíbles porque es como si como si alguien quisiera produciera Stine en el Luna Park ¿viste? y el tipo lo arma así con una capacidad de producción con un sonido con iluminación con una organización es admirable la verdad que este y bueno todo eso me llena de satisfacción y también me enseña cosas antes hablabas de los momentos en que das clase ¿qué le transmitís a tus alumnos? que en la esencia ¿no? obviamente que les enseñas el instrumento pero en la esencia de tu experiencia de tantos años de músico ¿qué es lo que le buscas transmitir a ellos? la primera cosa hay dos cosas que me son muy importantes por un lado los instrumentos de viento tienen esta dificultad de conseguir el sonido no tienen un sonido dado vos el piano se da así y el sonido está claro después si toca Rubinstein o Bruno Helbert cambia el sonido pero ok Jarrett pero el sonido ya está dado en los instrumentos de viento al igual que en las cuerdas como un violino el sonido hay que encontrarlo hay que buscarlo hay que desarrollarlo y yo pongo mucha énfasis en esto siempre digo que es preferible tocar una melodía muy simple con un sonido bello que buscar tocar una cosa complicada con muchas notas y qué sé yo con un sonido horrible o tocar una melodía bella con un sonido feo deja de ser bella en la melodía entonces pongo mucho énfasis en la cosa del sonido eso por un lado y por otro lado bueno alentarlos a estudiar y puntualizar muy claramente esto que dije respecto a lo irregular del estudio no perder de vista el inicio y ver como uno va progresando y darse cuenta como día a día va progresando porque a veces en el medio aparecen las frustraciones esto de decir bueno escuchate como estás tocando ahora y escuchá como tocabas hace tres meses cuando empezaste ya hay una diferencia abismal eso es muy importante en los alumnos que no pierdan esa brújula después hay alumnos y alumnos hay gente que viene porque quiere como un hobby entonces por ahí las exigencias no son tantas tiene más que ver con hacer que el instrumento suene y empezar a buscar un repertorio yo los acompaño con el piano y otra gente por ahí que tiene otra dirección más más este como más dirigida a lo profesional entonces bueno el aprendizaje se hace un poco la enseñanza un poco más fina pero bueno básicamente esto ¿y qué te queda cuando estás dando clases qué te queda de tus maestros en qué te encontrás de las enseñanzas de tus maestros cuando te toca dar clases sí muchas cosas que he aprendido con mis maestros pero además también cuando uno enseña aprende todo el tiempo porque es un en esta cosa de la corrección muchas veces me he encontrado pensando yo le estoy corrigiendo una cosa de este tipo pero yo ahora no le estoy prestando atención a esto que le estoy corrigiendo entonces es como una revisión de conocimientos de maneras que que siempre uno termina aprendiendo también sí Bernardo Baraj muchísimas gracias por habernos acompañado al contrario al contrario gracias a vos por esta hermosa nota me pareció muy bien y no dejen de ir a verlo el próximo 11 de diciembre a las 21 horas en Café Vinilo Gorriti 3780 sí que no voy a cantar a capela voy a cantar no vas a cantar compañero mucho más fácil muchas gracias nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana en la producción Martín Pereira Bubet nos vemos la próxima semana chao trae tu sueldo Banco Galicia te damos hasta 10 mil pesos en tu tarjeta Galicia Visa hacete Galicia en BancoGalicia.com Banco Galicia cartera de consumo solo nuevos clientes del 20 de noviembre al 31 de diciembre de 2019 sujeto a cumplimiento comercial y legal más información en BancoGalicia.com Parque Eólico Arauco ¿Sabías que? Un generador de 2.1 megawatts genera suficiente energía para abastecer 2.800.000 hogares por año y el equivalente necesario para regar 2.900 hectáreas de olivos anualmente significa no emitir 3.700 toneladas de dióxido de carbono al año asimismo con su potencia de 50 megawatts permite un ahorro anual de combustible de más de 12 millones de dólares Parque Eólico Arauco presente y futuro Meop ART Mutual la primera ART de los trabajadores con el respaldo de petroleros privados 0800 333 2782 Meop ART Mutual comprometidos con la prevención y la calidad de vida de los trabajadores Bienvenidos a Aeropuertos Argentina 2000 Es momento de ponerte en modo aeropuerto ¿Qué te gustaría comer antes de viajar? ¿Una rica ensalada? ¿Pastas? ¿O una hamburguesa? Vení temprano y elegí el sabor y elegí el sabor que quieras Aeropuertos Argentina 2000 el lugar donde tus emociones toman vuelo ¿Sabes que es posible prevenir todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono? Chequea que la llama de los artefactos sea siempre azul Hacer revisar tus instalaciones periódicamente por un gasista matriculado y controla que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias Seguí estos consejos y disfruta cada día Para más información ingresá en metrogas.com.ar Metrogas Damos calor Simón's Beauty Rest La más confortable sensación Simón's Beauty Rest Para vivir más despiertos Nada calmo, rancor Haz palabra sus